A Mauri, ahí vamos ¿Cómo, Mauri? 25 a Mauri, comiencen a votar, señores 25 puesto a Mauri ¿Para qué yo estoy grabando esto, a Mauri? Ya, a Mauri, no relajes, yo te voy a perder, a Mauri A Mauri Le voy al chiquito, le voy al chiquito A Mauri, papá, coño, es un marido Es un marido, es un marido Exacto, es un marido, es buena, es buena Para que me caiga bien, a Mauri Ay, 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 ay David, quítate, quítate David, quítate el caco A Mauri, ahí, ¿dónde es la? Cállese la boca A Mauri, salte de media cancha A Mauri, a ver si te es grande Esta, va a ver si te grand Hay, coa, coa Un agua, hay Vamos, vamos, ahí Ok, estoy bien ahhh oooh ahhhh ahhhh graben graben ahí graben que me tengo que ir que me toca el yuraima tengo que darme trabajo ahí yo 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 es tuyo es tuyo quítense 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 si para cerca los más balbarazos eh la no... ¿dónde hay que estar cerca por favor? ay es agresivo que estábamos y hablo que es rolling hay doble, pero hay doble Pogoncico, ya sé, permiso ¿dónde no se acerca? ¿dónde se acerca? ¿dónde se acerca? ¿dónde se acerca? ¿dónde se acerca? ¿dónde? eh ahi ah ah 3 4 5 6 7 8 8 8 10 11 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 19 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 21 20 21 21 22 21 22 22 23 25 25 5 minutos, loco 5 minutos, loco Yo paro ¡Señores! ¡Ay! ¡Estamos en la cueva! ¡Cárame, loco! ¡Cárame! ¡Ya, 19! ¡Ya, 19! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Señores! 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 ¡Roy! ¡Con Francisco! ¡Gooooool! ¡Gol!